En un operativo de registro y control llevado a cabo por la patrulla Cuadrante 2 en el barrio San Francisco de Barranca Bermeja, la Policía Nacional aprehendió a un adolescente de 14 años de edad que tenía posesión de un arma de fuego. Aproximadamente a las 2 de la mañana de este miércoles, los agentes observaron a tres sujetos desplazándose en una motocicleta con placas MCD-35G. A pesar de la señal de par emitida por las autoridades, los sujetos hicieron caso omiso y fueron interceptados metros más adelante en la calle 37 con carrera 17C del mismo barrio. Tras una persecución, finalmente se logró detener al adolescente, quien llevaba consigo un revólver calibre .38 de la marca Smith-Watson. Durante el registro personal, se encontraron seis cartuchos correspondientes al mismo calibre. Una vez informados sus derechos, el joven fue trasladado a las instalaciones del Centro de Recepción de Menores Infractores Cromi, donde quedó bajo custodia policial.